Meghan y Leticia son KTADs héroes R3s que obligaron a su esposo a dejar a sus amigos por este motivo. Meghan Markle vuelve a ser protagonista de la actualidad. Pero no porque la casa real británica haya compartido unas nuevas imágenes oficiales del pequeño Archie Harrison junto a su madre o la familia real británica al completo. Este vez tiene que ver con la relación que la ex actriz podría tener con el príncipe Harry y en supuesto control que ejerce sobre el hijo pequeño de Lady Di. Meghan Markle vuelve al foco de la noticia por una polémica. Una ex amiga de Meghan Markle ha sido la encargada de devolver al foco de la noticia a la ex actriz, pero no por algo bueno, sino por todo lo contrario. En una entrevista a un programa de radio, Liz Sikundi que así es como se llama su ex amiga, desvelaba que Meghan ha sido la culpable de que el príncipe Harry se haya separado de todos sus amigos. He escuchado una cosa. Soy amiga de muchos amigos de Harry, uno de ellos es muy cercano, y es que Meghan los ha expulsado a todos, declaraba rotunda Liz Sikundi en este medio. Ella ha dejado claro que no va a decir quién se lo ha comentado, pero sí que asegura se trata de una persona muy cercana al círculo del príncipe. De esta forma, la ex amiga de Meghan trata de hacer ver que lo que dice tiene razón de ser. Meghan podría haber sido la culpable de que Harry se aleje de sus amigos. Las declaraciones de esta ex amiga han sido de lo más sorprendentes y vuelven a convertir a Meghan en un personaje polémico. Y es que asegura que uno de los amigos que ha perdido siempre ha estado muy unido al príncipe Harry, una amistad sólida que después de muchos años ha perdido, y Kundi señala a Meghan Markle como la culpable. ¿Es la ex actriz la responsable de que Harry haya perdido a algunos amigos? Mucho se ha hablado del distanciamiento de Harry con sus amigos, que han relacionado con su nueva faceta como padre, lo que le impide estar más en contacto con ellos y por supuesto, verlos con menos asiduidad. Sin embargo, otros creen que la culpa es de Meghan Markle, que podría no haber soportado ciertos comentarios que hicieron algunos de los amigos de su marido cuando comenzó su relación. Uno de ellos, Tom Skip y Pinskip, que podría haber sido uno de los primeros en decirle a Harry que se pensara seriamente casarse con la ex actriz, según apunta el portal Express. Podrían no haberle sentado bien algunos comentarios que hicieron los amigos de Harry sobre su relación. La influencia negativa que podría haber ejercido Meghan Markle sobre su marido en relación a sus amistades es algo de lo que también se le ha culpado a Leticia, y no solo durante los primeros años de su relación. Y es que algunos de los momentazos más comentados de la Casa Real Española, como el rifirrafé de la reina con Doña Sofía en la iglesia de Palma de Mallorca, han mostrado que el rey Felipe podría haber perdido a algunos amigos. La exigencia que podría haber hecho Meghan a Harry es algo que ya podría haber hecho Leticia con Felipe. El rifirrafé entre las reinas recorrió los medios de comunicación de todo el mundo. Esto nos lleva a recordar las declaraciones que hizo Marie Chantal de Grecia después de que el momento rifirrafé se convirtiera en viral. Estoy muy enfadada. Ninguna abuela merece este trato. Está enseñando su verdadera cara, escribió a través de Twitter criticando la postura de Leticia. Marie Chantal fue uno de los rostros conocidos más críticos con el rifirrafé de Leticia con Doña Sofía. Los tuits de Marie Chantal atacando a Leticia también se hicieron virales. El encontronazo hizo públicas las malas relaciones que Marie Chantal tiene con Leticia, algo que también salpicó a la relación que su marido, el príncipe Pablo de Grecia, mantiene o al menos mantenía, con su primo Felipe. Pablo y Felipe siempre han mantenido una relación de amistad a pesar de ser familia. Estudiaron juntos en Estados Unidos y esto provocó que hicieran muchos planes juntos. Cuando Pablo dio el sí, quiero a Marie Chantal, Felipe fue uno de los padrinos de Bob. Sin embargo, desde la llegada de Leticia a la familia real española podrían haber perdido el contacto. Felipe y su primo Pablo de Grecia mantenían una relación de amistad que ya no sería tan intensa. Su círculo de amistades se redujo con la llegada de Leticia e incluso se ha visto reducido. Eso sí, de sus amistades de toda la vida, aún le queda su gran amigo Álvaro Fuster. La cosa se complicó mucho con la llegada de Leticia, había gente que no le caía bien y al revés. En cualquier caso, desde que Felipe es rey es mucho más serio. Se ha vuelto más reservado, ha ido perdiendo los uno a uno, reveló una persona muy cercana al monarca a El Español. ¿Tiene la culpa Leticia de que el grupo de amistades de Felipe se haya visto reducido? El círculo de amistades del rey ha cambiado e incluso, se ha reducido. Meghan Markle vuelve a mostrar su carácter. Tras esa imagen dulce, parece que la duquesa de su sex es una mujer de armas tomar y está dispuesta a que el príncipe Harry deje atrás todo lo que tenga que ver con su pasado. Si hace unos meses varios medios apuntaban a que el temperamento de la norteamericana y su forma de hacer las cosas eran los responsables del distanciamiento entre los príncipes Harry y Guillermo, ahora parece que Meghan va un paso más allá. Según ha declarado una antigua amiga de la duquesa, la modelo Alicia Kundi, Meghan quiere que Harry deje de tener contacto con algunos de sus amigos de juventud por no considerarlos una buena influencia. Una actitud que recuerda mucho a los rumores que hace unos años surgieron en torno a los príncipes de Asturias y que mantenían que doña Leticia había provocado que don Felipe rompiera con la mayor parte de su círculo de amigos a excepción de Álvaro Fuster. Ella es la que manda. La modelo ha asegurado a un conocido programa de televisión que Meghan es la que manda en Frogmore Cottage. Liz que conoce bien a Meghan, de hecho, estuvo a punto de organizarle una cita con Ashley Cole cuando la ex actriz estuvo en Londres y quería salir con futbolistas. La modelo asegura que son varios los amigos de Harry que ya no tienen relación con el príncipe por culpa de Meghan. Uno de ellos pertenece al grupo que estuvo en el polémico viaje del hijo de Carlos de Inglaterra en Las Vegas en el que apareció disfrazado de Nazi, pero otro es Tomin Skip, amigo de la infancia del príncipe. Fueron juntos al colegio, pero al parecer, a Skip se le ocurrió sugerirle a Harry que a lo mejor no era tan buena idea casarse con Meghan. Un comentario que le ha pasado factura. Tras la estela de Doña Leticia. Meghan no es la única que ha impuesto sus normas tras casarse con un príncipe. El matrimonio de Doña Leticia y Don Felipe también pasó, según los rumores, por una situación similar. Cuentan que los amigos del actual rey llamaban a la periodista la jolines y no veían con muy buenos ojos su relación. Tampoco Doña Leticia tenía buen concepto de algunos de los amigos de su marido, que en el pasado habían sido compañeros de aventuras de todo tipo y le habían ayudado a despistar a los medios en lo que respecta a sus historias amorosas. Hoy, 15 años después, lo cierto es que Don Felipe se ha distanciado de la mayoría de sus amigos de siempre y a los pocos con los que mantiene relación los ve en privado, igual que la reina a los suyos. Para esta ocasión más informal, la primera dama se ha decantado por un diseño cargado de significado. Un espectacular look en rojo con capa de Jivenki, la firma fetiche de Meghan Markle, con quien los Trump no han podido coincidir en este viaje debido a que la duquesa se encuentra de baja maternal. ¡Suscríbete al canal!